... que no nos entienden. Si queréis, que es lo más grande que sea, que queréis hacer las cosas. Gracias a los grandes autoridades, de cualquiera que los presentes de esta escuela, que queréis hablar de a los estudiantes, que estuvieron allí, sentiendo para que esta actividad se haga un éxito. Hoy, damos el inicio a estas programaciones que tenemos para estos días. ¡Aquí está! ¡Yah! ¡Tú, no! ¡Aquí está lo más grande que nos entienden! ¡Hoy! ¡Ay! 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 ¡Aquí está! ¡Ay! No, 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 no. 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 No, 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 no.